Hola a todos, supongo que os pasa como a mí que muchas veces vemos un montón de hauls por internet nos entra la ansia viva y luego llegamos a la tienda en cuestión y es como yo quería un montón de cosas, no sé por dónde empezar a mí esto me suele pasar cuando veo por ejemplo hauls de maquillaje o por ejemplo quiero ir a Primor y siempre que entro a un Primor digo, pero si yo quería algo siempre estoy pensando, cuando vaya a Primor compraré no sé qué y luego me quedo en blanco cuando entro en la tienda me pasa lo mismo con Primark, veo un montón de hauls, veo cosas súper chulas y luego de repente entro en Primark y digo, madre mía esto es enorme, no sé ni por dónde empezar por cierto todavía no he ido al Primor de Gran Vía estoy deseando verlo porque todo lo que he visto ya por internet me parece una pasada pero en fin, en el vídeo de hoy os quiero enseñar las últimas cosas que me he comprado en Primark y también deciros un poco qué es lo que más me gusta comprar allí si algo destaca esta tienda es que es todo como súper barato en cuanto a calidades que me habéis preguntado muchas veces por otros vídeos pues yo os tengo que decir que por ejemplo una camiseta de Zara a mí de un verano a otro no me dura Zara ha bajado muchísimo la calidad, lo que es Inditex en general entonces para gastarme a lo mejor 13 o 15 euros en una camiseta de Zara me gasto 6 en una de Primark y me hace exactamente lo mismo y dos cosas de ropa que me he comprado esta última vez que he ido una camiseta negra básica, pues por esto que os estoy comentando para comprarla en Zara y que me duré poco pues la he cogido en Primark y me ha costado 7 euros pues nada, lo típico, camiseta vaquero y zapato y herdeando, una camiseta negra básica y he cogido este porque ya me cogí la vez pasada un vestido en color así granate muy chuli y he cogido este en negro que la manga es un poquito más corta y lo mismo para ponérmelo con unos leggings, unas botas o algo así y me ha costado 10 euros, es bastante grandecito por lo que una de las cosas que podemos comprar en Primark es ropa barata y que no saca de apuros os dejaré mi momento vieja del visillo esa chaqueta me encanta los garcés así gorditos o anchotes también me gustan mucho he comprado algún jegging y también está fenomenal son súper famosos los pijamas, no pueden ser más horteras y más calentitos y bueno en general pues un poco todo, ropa interior, calcetines tienen un montón de cosas que merece la pena echar un vistazo y no sale tan caro como en otras tiendas los complementos también están muy bien, tienen de todo tienen gafas, han traído un montón de gorros y yo me he comprado estos dos gorros la última vez que he ido creo recordar que estaban a 10 euros cada uno he cogido este así como en tono teja que tengo un bolso del mismo color y me encantó nada más verlo y este en color beige que lo que me falta es un abrigo del mismo color un abrigo beige pero bueno igual me gustó un montón y están a 10 euros y por ejemplo el que tengo de Zara me costó 25 o 26 euros y al final es que es un gorro, o sea no sé, qué queréis que os diga está fenomenal y muy bien acabado y todo por 10 euros otras cosas que a mí me gusta muchísimo comprar en Primark es la ropa de cama porque saca así de apuro digamos, está también bastante bien de precio y casi siempre me he comprado un juego de cama nuevo los hay de todo tipo, los tienes desde superhéroes, emoticonos, no sé, un montón de cosas pero luego hay otros que son un poco más básicos o clásicos y por ahí es por donde suelo tirar yo yo tiro mucho de la ropa de cama de prima, me parece que está muy bien por ejemplo he comprado una sábana bajera por 9 euros y esta es la king size que es la más grande que mi cama es enorme y bueno pues una sábana bajera suelo comprar también las fundas de almohada, vienen de dos en dos por 4 euros y este es el último juego de cama que me he cogido, que veis que es así en tonos azules y me ha costado 20 euros así que lo que os digo, lo que es ropa de cama y en general ropa para la casa está muy bien y esta última vez también me he cogido dos cojines tenía ya destrozados los del salón y tenía unos así como de pluma y están bien, son de pluma, son buenos pero me resultaba un tostón tener que cambiar las fundas cada dos por tres bueno porque tengo perro y es lo que hay pero también porque soltaba mucha pluma y digo mira para estar aquí con esto prefiero cogerme algo más barato que a lo mejor me dura dos años pues bueno luego renuevo pero al final no sé, hay cosas del día a día que sí que algunas te merece la pena gastarte más dinero y que te dure más tiempo pero hay otras que puedes ir cambiando y además vas cambiando la decoración y me parece mucho más cómodo he cogido estos dos que veis que es un tono muy normal mi salón es marrón y blanco así que el beige integra bastante bien son dos cojines de 43 por 43 centímetros y me han costado 9 euros y los de pluma van a ir a la basura directamente en otros vídeos os dejaré también por aquí imágenes me encantan las tazas, todas las cosas así también de pues eso vasos, tazas, yo trabajo aquí en casa y me gusta mucho tener una taza que me guste mucho mientras estoy trabajando la última que compré esta del gatito me encantó, me encantó que por cierto muchas gracias porque en todos los comentarios me explicasteis quién era la youtuber que había sacado una colección en Primark muy bien, es que estáis súper pendientes, muchas gracias pues estas cosas me gustan mucho así que he cogido un paquete de velas no sé cuántas vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 que son así bastante grandecitas para poder meter dentro de otros envases y me han costado 3 euros y he cogido estos dos envases para velas para darle así un toquecillo diferente al salón con los cojines nuevos pues ahora en invierno que es época de té, vela, sofá y manta pues he cogido estos dos para velitas este es como un vasito, veis así en tono azul me ha costado 1,50 y este otro es como un candelabro para sujetar y me ha costado 6 euros hoy sí que sí, espero vuestros comentarios espero que os haya gustado este vídeo y que me digáis cuáles son los productos indispensables que os gustan a vosotros en Primark por ejemplo, qué es lo que más compráis en esta tienda por poner un ejemplo o en otras low cost me gustaría saber pues Tiger o cosas así qué es lo que os gusta comprar en este tipo de tiendas y que me contéis si os pasa lo mismo que a mí cuando entráis en Primark espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Ciao!